Un poquito cantas, un poquito bailas Un poquito lelola, como un canario Lelola, lelola, lelolero, lelola Lelola, lelola, lelolero, lelolero Un poquito vino, un poquito aire Un poquito lelola, como un canario Lelola, lelolera, lelolero, lelolero Lelola, lelola, lelolero, lelolero Un poquito megas, un poquito amas Un poquito lelola, como un canario Lelola, lelolero, lelolero Lelola, lelolero, lelolero Un poquito vientos, un poquito sombras Un poquito lelola, como un canario Lelola, lelolero, lelolero Lelola, lelolero, lelolero Un poquito machos, un poquito chichas Un poquito lelola, como un canario Lelola, lelolero, lelolero Lelolero, lelolero, lelolero ¡Gracias!